¡Gun, gun! Estamos en Genshin Impact, vamos a ir al nuevo jefe, a uno de los dos nuevos jefes que hay, ¿vale? Que este es el mecánico, ¿vale? Aún no he entrado, ¿vale? No he probado a luchar contra él ni nada, pero bueno, hemos llegado a la zona y vamos a ver qué tal es. Primero, ¿vale? Una primera toma de contacto y luego a ver qué tal es matarlo, ¿vale? A ver si tiene muchas complicidades. Ahora mismo voy con un Zino nivel 50, así que si hay que usar Electro... Bueno, pues vamos a llevarlo un poco caneuta, ¿vale? Pero bueno, seguro que no va tan mal. Vamos a leer qué descripción tiene. Ya he visto la otra máquina, ¿vale? La otra creación y según parece usando Electro puedes destruir sus componentes de recuperación y tal, ¿vale? Así que es posible que esto tenga lo mismo. Vale, lo que estoy leyendo es que solo necesitamos Electro para destruir un par de componentes que va a soltar luego cuando se haga invisible. Que aumenta su resistencia cuando ocurre, así que de forma normal... ¡Uy, cuánta área! ¡Uy, Dios, cuánta área tiene esa mierda! De forma normal parece que podemos pegarle y ya, ¿no? Vale. O sea, tiene que hacer invisible dentro de un momento, ¿vale? Vale, esto se supone que hay que matarlo con Electro. Estas partes, ¿vale? Estas piezas. Daisy, Daisy. Vale, y cuando rompemos esas partes entonces es cuando nos pone... O sea, cuando se pone en modo de vencibilidad. Solo he roto una de ellas, ¿eh? No me parece que me haya... Que me haya esmerado mucho en romper nada, ¿eh? Vale. A ver si me lo hace de nuevo. Me han dado un logro también, que lo leeremos luego. Vale. Aumenta su resistencia elemental cuando... Eh, un momento, un momento, un momento. Espérate, espérate. ¿Lo puedo matar con cualquier elemento? Vale, me lo he cargado. Utiliza ataques Electro. Vale. Solo me he cargado uno de ellos. No sé si ha... Parece que ha valido, ¿eh? Vale. Parece que ha valido con eso, ¿eh? Sí. Vale. Por lo demás, está ya como un poco done, ¿no? Quiero que me lo haga de nuevo porque quiero ver con calma eso de... De quitarle la invisibilidad. Creo que solo le he dado a un... Creo que solo le he dado a uno, ¿vale? Vale. Ahora mismo es invisible, ¿eh? ¿He llegado a romperlo? No he llegado a romperlo, ¿eh? He quitado uno. Y con quitar el otro no se ha revivido absolutamente nada. Y aún así está aquí tirado en el suelo, ¿vale? Pues es muy fácil, ¿no? Solo necesitas cualquier Electro. Ya veis que tengo un fino nivel 50. Y aún así está tirado en el suelo. Ya está. Ya estaría. Muy bien. Pues es un boss muy fácil. Está muy chulo, ¿vale? El rollo... Visualmente mola mucho, pero bueno... No... No tiene nada de especial, ¿vale? Este es el algoritmo de semi-incesante matriz de observación navegadora. El mecha nuevo para... Para resumir un poco. Y bueno, este es el boss que utiliza Kandas, ¿vale? No sé si va a pillar algún boss más en el futuro. Pero bueno, hace falta para subir a Kandas a partir del nivel 40. Así que si os hace falta, pues lo tenéis en el desierto. Simplemente ir desde cualquier camino. No hay ningún bloqueo. No hay ninguna misión que lo... Que lo... Que lo libere ni absolutamente nada. Es venir y empezar a matarlo. Así que vale. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y... ¡Ciao! Que es fácil.